¡Cómo no te voy a querer! ¡Ay, date la vuelta! Que te escribí una carta en un papel ¡Cómo no te voy a querer! Domingo de calor y calima, aunque no se aprecia por la mala visibilidad, el cielo no está despejado. Hay nubosidad de tipo medio y alto en cantidad variable que nos acompañará también este lunes. Las temperaturas empezarán a refrescar un poco el próximo miércoles. En el otro lado del archipiélago, en Fuerteventura, las condiciones meteorológicas cambian poco. Ambiente soleado a pesar de la presencia de nubes medias y altas. Hay calima y no se prevé que abandone el archipiélago hasta el jueves. Y sigue y seguirá el calor mañana acompañado de más viento. Las altas temperaturas que en mayor o menor medida venimos padeciendo desde mitad de esta semana no comenzarán a bajar hasta el próximo miércoles. Mañana durante el día quedarán muy pocas zonas en las islas donde el termómetro no marque más de 30 grados. Las temperaturas máximas previstas para mañana son de 34 a 37 grados en El Hierro, en La Gomera y en Lanzarote. De 34 a 38 grados en Tenerife y Fuerteventura. De 36 a 38 grados en La Palma y podría alcanzar y superar los 40 grados en Gran Canaria. Veamos con detalle la predicción para cada isla. En El Hierro la última semana de julio comenzará con nubes medias y altas, calima y calor. Concentrado en las medianías en las zonas altas y en la costa sur. La temperatura máxima rondará los 37 grados. El viento será del nordeste. En el cielo de La Palma habrá nubes medias y altas y seguirá la calima. Las temperaturas no refrescarán hasta el miércoles. El viento soplará del nordeste moderado con intervalos fuertes en la costa de Garafía y de Mazo. En medianías el viento será de componente este y rolará al sur en el Roque de los Muchachos. En La Gomera mañana esperamos ambiente soleado y muy caluroso con calima y viento de componente norte moderado con intervalos fuertes en parte del municipio de San Sebastián de La Gomera y en la costa noroeste y con rechas fuertes a partir del mediodía. En la costa norte de Tenerife y quizá en la del oeste por la tarde no es descartable nubosidad del alicio a menos de 400 metros de altitud. En el resto de la isla habrá nubes medias y altas en cantidad variable y calima. El viento soplará del nordeste moderado con áreas de fuerte y racheado en el sureste de la isla. Rolará al este en las zonas altas y al sur en el Teide. En Gran Canaria esperamos panza de burro en la costa norte al amanecer, nubes medias y altas, calima y calor. La temperatura máxima podría alcanzar o superar los 40 grados. El viento alicio soplará fuerte y racheado en los municipios del sureste y en toda la costa noroeste. En la cumbre el viento será del este flojo. Para Fuerteventura esperamos tiempo soleado con calima y algunas nubes medias y altas. A primera hora de la tarde las temperaturas oscilarán entre 30 y 38 grados. El viento soplará del nordeste moderado. La predicción para Lanzarote y La Graciosa es similar a la de Fuerteventura. Ambiente soleado y caluroso con calima y presencia de nubes medias y altas. El viento dominante será el alicio y soplará moderado con intervalos y rachas fuertes, sobre todo después de mediodía. En el mar aumentará el oleaje porque aumentará el viento. Se espera marejadilla, amarejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. El mejor estado del mar lo encontraremos en las playas del suroeste de las islas de mayor relieve y en las protegidas del viento en Lanzarote, en La Graciosa y en Fuerteventura. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!